Hola, hola amigos. Hoy nos vamos a Walmart y a Prichos aquí de Centro Sur. Así que vamos a comenzar. Yo soy Jessy Jess. ¿Cómo están amigos? Espero que se encuentren de lo mejor. Y bueno, como les dije, ya estamos aquí dentro de Prichos. Está algo surtido esta vez porque últimamente había venido y la verdad es que ya no encontraba muchas cosas. Pero ahorita sí encontré pues algunas variedades de productos muy bonitos, muy coquetos. Por ejemplo, todos estos que son como de esta línea de gatitos. Está muy bonita. Esta colección está bonita porque tiene muchos artículos como este. Que son cortadores para galletas y son en forma de gatito. Este pelador que está al lado también tiene forma de gatito. Están muy bonitos. Y por ejemplo, el otro que es para sacar el centro de las manzanas. Pues no tiene la forma del gatito, pero como que todo va en un tonito azul. O por ejemplo, estos stickers que son para frascos. Vienen con un gis. Son de tipo pizarrón. Y pues estos sí vienen en forma de un pequeño gatito. Bueno, también hay letras para la pared para decorar. Estas me gustaron mucho. Y más porque ahorita vine a conseguir algunas cosas para el área de lavandería. Para poder decorarla. Ven que ya estoy con lo de la remodelación. Para los que me siguen en Instagram. Bueno, pues ya se los avisé ahí por ese medio. Por cierto, por si no me sigues. Bueno, te invito a que me sigas. Por allá subo contenido. Y pues también les aviso cuando ya estoy en proceso de algún proyecto. Lo que hago durante el día. Bastantes cositas que no subo aquí a YouTube. Bueno, bueno. Pues por allá las estoy subiendo. Miren, este está muy bonito. Es una guía de decoración con estas pinzitas y estos gatitos. Me gustan mucho para ahorita el área de lavado. Pero luego la verdad es que no las uso. No las pongo. Entonces mejor no me lleve nada. Por ejemplo, estos portavasos. Yo los busqué mucho para mi decoración de otoño. Pero no tuve suerte. Entonces me estuve llevando los de gatito. Y pues ya no voy a llevar estos. Porque pues ya decoré. Entonces pues ya para que me los llevo. Incluso también compré en Shein. Los que son de tronquito. Y pues ya con esos ya me voy a quedar. Ya no me voy a estar llevando más cositas. Sino luego acumulamos demasiado. También miren. Están estos otros. Que también podemos utilizar para decorar la pared. O algún cuadrito. La verdad es que están muy bonitos. Y este sí tiene variedad de frases. Porque los otros. Los de gatitos transparentes. Esos eran solamente para el área de café. Y pues yo no tengo mi área de café. Sino si las utilizaba. Porque están súper económicas. Y súper bonitas. Espero que ya en un futuro pueda poner una. Y estas tienen muchas, muchas bonitas. Esta me estuve llevando. La que dice que seas la mejor versión de ti. Entonces bueno. Había varias. Por si quieren ir a checar. Tienes la oportunidad de ir. Bueno. Puedes decorar tu pared. Con estas bonitas estampitas. Además de que puedes separarlas. No es necesariamente que las pongas. Así como vienen. En la hojita. O en la pegatina. También del otro lado. Había varias. Con figuras de estrellas. Mariposas. Corazones. Pero pues no me estuve trayendo de esas. Ninguna. También miren aquí. Para la decoración de Halloween. Están muy bonitos estos frasquitos. Con el taponcito de corcho. Estas tumbas. Estas calaveritas. Están muy bonitas. Yo no decoro para eso. Pero me gustaron mucho. Están bastante padres. Y pues de 20 pesos. También está bastante accesible. Vi muchos letreritos de estos. Que luego me gusta llevarme. Para las decoraciones. Pero pues. Esta vez no me traje ninguno. Siento que ninguno se adaptaba. Yo como que quería uno que dijera lavandería. Pero no encontré. Entonces creo que voy a estar haciendo uno. Como una manualidad. Y pues a ver que tal nos queda. De este otro ladito. Miren. Podemos encontrar estas figuritas. O juguetitos. Para nuestras mascotas. Con este. Este estilo. Este diseño tan bonito. Que es para Halloween. También aquí está todo lo de disfraces. Hay variedad. Pero pues sí. Tampoco hay tantísimas cosas. Pero creo que ahora sí llegaron bastantes aquí. A este prichos. Les digo que siempre ha estado bien surtido. Solo que las últimas veces. O para esta decoración de otoño. Pues no tuve mucha suerte. No había mucho. Y pues bueno. Los voy a dejar aquí. Un ratito. Para que disfruten el recorrido. Y ahorita nos pasamos. Para el Walmart. ¿Sale? Y los dejo con un poquito de música. Sin antes recordarles. Que me regales un like. Si te está gustando el video. Y que te suscribas. Si eres nuevo por el canal. Para que así puedas seguir disfrutando. De más videos como este. De decoración. De limpieza. Y pues bueno. Todo lo referente al hogar. ¿Sale? Entonces por aquí te invito. Y los dejo un ratito. ¡Sale? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oigan de este lado encontré estas bonitas figuras de madera aquí en Pritchos. Este por ejemplo es para poner los caballitos o los shots para ponernos bien locochones ahora en las fiestas patrias. Estaría bien padre ¿verdad? También está miren esta charolita bien bonita. A mí me gustó muchísimo cuando la vi para poner algo bien pequeñito ahí pero muy bonito. Me gustaron mucho todas estas figuritas de madera. Había otro, ahorita se los voy a mostrar todos. De estas si me llevé. Me quería llevar más de una pero pues está muy chiquita y tampoco es como que vaya a ocupar muchísimas ¿verdad? Entonces me voy a llevar una para ver qué tal queda. La quiero pintar y pues ya lo estarán viendo. También vi estos platitos bien bonitos que son para el día de muertos. Miren, lo malo es que no me gustó mucho el estampado de enfrente entonces mejor no lo tome. Este miren es para que pongamos ahí la ketchup y la mostaza y unas servilletas. Está muy bonito. Yo no lo quiero para esos elementos. Yo la quiero para el salerito, el pimentero. Se me hace que van a quedar bien preciosos ahí. Entonces este también me estuve llevando uno. Incluso para poner si nuestras botellas son chiquitas, el jabón, no sé, en el otro lado el gel antibacterial. Y en la orillita podemos poner otra cosita. La verdad es que está muy precioso. Entonces me lo llevé. También me estuve llevando esta tablita de madera porque también hace tiempo que ya quería llevarme una de estas para pintarla y colocarla como decoración. Ya lo estarán viendo más adelante. Y pues bueno, seguimos con el recorrido mostrándoles todo lo demás que hay en este prichos. Solamente quería mencionarles lo de estos artículos de madera porque están muy bonitos. También miren, vi estos pinceles, este paquete. Por 20 pesos está súper bien, pero la verdad es que vienen bastante, por así decirlo, feitos de la parte de la brochita o los pelitos. Entonces si eso está maltratado antes de comprarlo, pues cuando utilices la pintura no te va a ayudar mucho si lo que quieres es buena definición. Entonces mejor no me traje ninguno porque como les dije quiero hacer un letrerito que diga lavandería. Entonces no me van a servir y pues ya estaré utilizando otro a ver si lo consigo. Y bueno, ya estamos aquí en la parte de papelería para niños y los sigo dejando aquí con el recorrido. Saludos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora sí chicos, ya me pasé para acá, para el Walmart. Ya se acabó el recorrido en Prichos. Y pues bueno, vamos a iniciar de este lado, donde están estos artículos de cerámica. Aquí a veces encuentras algunas cositas que pueden estar en liquidación. A mí me gusta mucho venir para acá. Ay, yo le traigo unas ganas a estas dos jarritas. De verdad, están hermosas, están divinas. Espero poder comprármelas prontito. Y pues bueno, miren, aquí los voy a dejar también con el recorrido. Aunque sí quiero comentarles unas que otras cositas. Porque, miren, aquí está la decoración de otoño. Sigue la misma. No ha cambiado, no han traído ya más cosas. Porque, pues obviamente, pues ya está pasando la decoración para iniciarla. No a que ya va a pasar otoño. De hecho, pues apenas, ¿verdad? Pero, pues obviamente que muchas personas compran antes de, para empezar a decorar antes de la fecha. Muchas después, pero es, pues en general, antes. Yo, la verdad, vine aquí a buscar unos vitroleros con dispensador, con llavecita. Y es lo que vine a buscar aquí. Miren, aquí ya estoy encontrando botellitas muy bonitas. Este está hermoso, me pareció divino para poner agua. Esa sí es como una jarra para agüita. No le veo otro uso. Pero aquí ya encontré los vitroleros. Están a muy buen precio. En $219, están bastante grandes. Este es de $299, pero es más grande todavía. Este de $219 es el que yo creo que me voy a estar llevando. Y hay otras botellitas. De este lado, como les digo, está bonita. Esta otra jarrita que trae un vasito también está divina para ponerla en la recámara, en la mesa. Tener preparadita ya nuestra agüita. Aquí ya pueden ver mi canastita. Ya traigo varias cositas. Aquí también hay otros frasquitos. Hay muchas cosas del lado de Walmart. Obviamente que los precios, pues ya, no son todo a $20 pesos. Ya varían dependiendo el producto. Por ejemplo, miren esta botellita, qué preciosa. Está divina también para poner nuestros jugos. Está muy bonita y costaba $99 pesos. Esta jarra también, miren, $79 pesos. Y el diseño está divino. Yo tengo la de al lado de $40 pesos. Pero esta vale el precio. El diseño está divino. Está hermoso. Aquí podemos ver estos frasquitos. Ese cuesta $109. Porque hay otro pequeñito que cuesta $79. Estos también que son para el té y para el café. Están divinos. Si no dijeran té y café, creo que me los hubiera llevado para el jabón. Pero miren, están divinos también. Y cuestan también $100 pesos. Bueno, $99 pesos. También están estos otros que tienen esta formita como amoldada para que solo metas la manita. Están muy bonitos. Sin embargo, tampoco me gustaron muchísimo. Lo que sí les quiero mostrar son estos productos. Miren, esta charolita está hermosa, de verdad. Está divina. Cuesta $159 pesos. Y está perfecta. Es de metal. O no sé cómo se llama bien este material. Pero está muy bonito. Como de lámina. No sé, está preciosa. Estas canastitas que aquí pueden ver. Siempre se me han hecho súper caras. Súper preciosas, pero muy caras. Por ejemplo, $159 y está súper pequeña. Entonces, por mucho que me guste, no me la llevaría, honestamente. Pero hay otras cositas. Por ejemplo, estas de bambú. Que honestamente sí tienen un precio elevado, pero valen la pena. Están preciosos estos platitos, los portavasos. Y miren, este me gustó muchísimo para poner el jabón. Pero pues eran o los vitroleros o estos recipientes. Yo creo que ya más adelante me compraré estos. Cuestan $249 pesos. Hay más grande, incluso con llavecita, en $299 pesos. Para líquidos. Están muy bonitos. Pero les digo, estas sí me voy a tener que aguantar. Para la siguiente vez. Ahorita quería los vitroleros. Estas charolitas que son para pan. Están en $219 pesos. Son de bambú. Como les digo, todos estos productos de bambú. A mi parecer valen la pena. Valen el precio. Porque están hermosos. Son resistentes. Son lavables. Entonces, bueno, lo dejo a consideración de ustedes. También de este ladito. Miren, este guante está divino. Creí que sí lo había puesto en mí. En mi canastita. Pero no se me pasó. Y pues ya ni modo. Lo tuve que dejar. Me gustó mucho. Pero pues bueno, ya ni modo. Se me olvidó. No sé en qué andaba pensando. Porque si me lo quería llevar, costaba $29 pesos. Estaba muy buen precio. Bueno, otra vez los voy a dejar aquí un ratito. Con el recorrido aquí en Walmart. Cualquier cosita. Déjenmelo en los comentarios, chicos. No traté honestamente de enfocar los precios. Porque pues sí hay muchísimas cosas. Pero igual, si alcanzan a verlo. Espero que sí. Por ejemplo, miren este en $79 pesos. Son las canastitas con tapa. Las pequeñas. Porque hay otras más grandes. Están a buen precio. Y están muy bonitas. Y bueno, aquí los dejo un ratito. Con el recorrido, ¿sale? Espero que sí puedan ver los precios. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!